Hola mi gente, hoy andamos con todo y agarramos otro almacén, venimos con todo, esta nos costó solo 30 dolaritos más taxas que pagamos como 35 dolares, este no esta tan grandote, esta mas o menos de buen tamaño y vamos a ver con que suerte andamos hoy, y vamonos a darle. Como pueden ver, se ve un tamaño, no hay mucho, pero hay unas bolsas, hay mochilas, todo un poco, aquí primero una mochila. Es un regalo que nadie abrió, es un regalo. Ahi me gusta checar unos lentes, me gusta checar las bolsas de las mochilas, porque a veces sale dinero. Y como pueden ver hoy si, me esta acompañando mi esposa, Liz del cupón inteligente. Si no me siguen, siganme. Si gana. Por el patrocinio. Ella es mi ayudante, si casi es todo, casi es puro, esto es lo mas valioso que es. De la bolsa y la mochila. Tambien se ven buenas. Y ahora tenemos carrito, ahora no es de. Lo bueno que este, como aquí hace mucho frío, este estuvo al 100, nos tocó uno bueno. Esta dentro de un edificio. Aquí raro. Cuando ya salen las bolsas de basura, sin cupones ni nada. No, y para limpiar ahorita aquí. Estan nuevas también. Si. Un robot. Este está prendido. Y nada mas que hay que usar guantes. Este es de un banquito, no? Unos Jordans. Unos Jordans chiquititos. No quieres un bebé. Aquí está unos Jordans. Me anullo. No, eso no lo oigo. Este es un banquito. Este es un banquito. Y aquí están unos Nike. Uy, mira nomas que cositas. Esperemos, hagan el pack. Un Samsung, un telefono. Ok, ya lo vamos mejorando. Ya vamos ok. Espero, espero y nos salgan los zapatos. Porque están buenas, me gustan estos zapatos. Para quedarme. No? Si, casi fue. Fue todo. Espero y salgan. Ahorita vamos a ver. Aquí está otra. Regraven. Aquí está otra. Aquí está otra. Ahí son puras DVDs. No, si fueran de ver, de tantos DVDs. Ya tengo una colección. El gato. Digan cual no han visto. Si la tenemos. Si, se ven buenas. Hay buenas películas. Si, casi es pura de gris. Ajá. Va bien. Para hacer. 30 dólares. Más eso ya. Y este. Y este. Vamos, vamos ganando. El gato. No me interesan por estas cajas. Aquí más. Más películas. Sí. No sé, pero así como que a la gente les gusta mucho lo de las películas. Un hotel. Un hotel. Un hotel. Uy, el tesoro. Un... Un... Oh, era como de una mujer. Eran como para poner uñas. Ah, era para las uñas. Lo hice las uñas. Ya gané algo. Ajá. Ya. Es la ganancia de la... De este y de mi ayudante. Ajá. Ya sacó su ganancia ya. Este es un comal. Estará el comal ahí adentro. Ajá. Ok. Vamos. Películas. 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 Posa ya anda muy emocionada con este. Dice que si está el comal. Que... Ay, no lo quieres. Ya lo maté. Si está nuevo. Ay, está nuevo. Si está. Unos pancakes. Mañana lo estreno. Mañana les enseño el video. Mañana les mostramos que ya era cierto que les iba a hacer pancakes. En el show. Ya les digo que... En este... En este... Estoy bien contento porque... Nos ha ido. Miren. Ya vamos bien. Y apenas llevamos poquitas cosas. Yo estoy emocionada por este comal. No es que... Este... Sea la mejor marca. Bueno, quién sabe. Ay, díganme si está buena esta marca. Pero está nuevo y eso ya me emociona. Aquí está otra mochila. Está bonita. Es como de pañalera esta mochila. Es como de bebé. Sí. Sí es de bebé. Sí es de bebé. Sí es pañalera. Ajá. Aquí me destina. Tiene medicamentos. Este que es el rodillo. Para las tortillas de harina. Tiene... Ajá. Personal. Cepillos de dientes. Ajá. Para brincar. Este me acuerdas. Este me acuerdas. Y este lo agarraré para los trenques. O le doy otro uso. Ajá. Que está descuidado. Ajá. Mi esposa está muy emocionada por las tortillas. Elbrado. Los vas a quebrar. Las chamarras. Más o menos. De buen estado. Unas cajas. Aquí están las cajas. Es casi pro... Platos. Los vasos Pero este estante ya me gusta Es lo que yo le aposté a este Primero porque estaba barato Y lo segundo que le aposté Fue por este Como a lo mejor muchos no saben Pero mi esposa le dice el cupón inteligente Ella hace videos De cupones y como pueden ver Yo lo pensé Que aquí a ella le puede servir Para poner su jabón Shampoo y todo eso Aunque creo que ya le estoy viendo Otro gusto, no había visto que esto es de vidrio No es esta Como lleva botellas de vino acá abajo Si como les digo Ya si Es para lo que yo pensé que lo íbamos a usar Ya si A lo mejor cambiamos de opinión Bueno Estos se ven en fila Están en buen estado Son los que más o menos se ven De buen estado También aquí está un Jordan Quiero ver si sale Quiero ver si sale el par Porque Pero ahorita solo hay uno Si, no más hay uno Aquí son zapatos ¿Qué es eso? Si, aquí son todas las cosas personales Un cartón de picar y de cocina Y un Una tostadora Una tostadora Y un juego Oh no, es un DVD Lo que sí Lo que sí En todo salen Es ver a nadie ¿Qué te encontraste? Tengo otra caja Esta también había solo otra caja Cuidado con mi comando Ok, ya tengo pa'l pelo también Ya tiene mi esposa aquí pa'l pelo Su plancha Si, como pueden ver Ahorita Nos han salido buenas cosas Y hay que echarle gado A ver si llegamos a la hora Que iban a cerrar Nos llevaremos Para llevarnos al carro Vamos a cerrarlo Aquí En una bolsa Salieron pantalones Pantalones Ojalá decía Jordan No, no No, no fue yo Es como un vestido Para mujer Y lo que está haciendo Es organizando Para ir llevando Todas las cosas Ya está Así no perdí Tanto tiempo Esto es Nada Algunas veces Lo que nos ha pasado Que Salen gift cards Es lo que He estado mirando Que salen gift cards Y en veces Salen cosas buenas De dinero Puede salen con dinero Una cafetera Aquí salió Aquí salió Una cafetera Ahorita menos Esos de el café Y también Para el café De una vez Ya sabemos Dober café Con panque ¿La llevaremos Ahorita? Muchas gracias Como tú quieres Aquí nos salió ¿Qué es? Parece otra cafetera Es que estaba mucho el café Y unos zapatitos Tenía que ser una broma Te tenías que asustar Cuando te tocara La mano dura Lo que hay es un montón De bolsas Esa me voy a checar Ya es la casa Que Que tenga Este más tiempo Para Porque ahorita No tenemos Mucho tiempo No está muy lejos De donde vivimos Como a 10 minutos No Un poquito Más 20 minutos Pero Lo que quiero es De una vez Llevarnos todo Para allá Y allá Escoger Lo bueno y lo mal Ya mando Todos los Ya saben Donde Todo se le cayó Nos quitaron Y 100 Ahorita andamos Pintando En la casa Y salió El kit Y ocupaba ¿Qué es eso? ¿Qué es? Un nivel Un nivel Ese también Es una escuadra ¿O qué? No, no Es el nivel ¿Qué te acaba de salir? Jordan No, Jordan Están más o menos Son de niño, ¿no? Son talla No me quedan Son talla No me quedan Son cuatro y medio De niño No está ahí el otro, Jordan Sí, el otro sí está Pero el otro De este De acá Que está afuera No del que está afuera Sí, o no En estos hay hasta cámaras Llegamos a los almacenes Llegamos a los almacenes más Llegamos a los almacenes más ¿Cómo se llama? Más de tecaché Más fancy Me siento observada Yo también Y aquí voy a Echar las A mover las manos Más rápido Para empezar a A acumular las bolsas Pero sí, como Para lo que nos va saliendo Pues ya combino Los treinta dólares No, no explico Mi bocinita ¿Qué es esto? Pinturas Pinceles Pinturas Y las toallas Personales Si esto Si tenía Muchos bolsos Personales O algo así Ya estoy Estos pantalones Están carísimos ¿De cuáles son? Paco Carísimos están estos ¿Qué tallas? ¿Me queda o no me queda? No, pues Ya se van las ganancias Todo quiere Todo quiere Ahí la llevamos Poco a poco Eso es ropa Eso se ve Que es solo ropa Sí Chicas Uno es Nike Lo que se maltrataron Un poco Por la Por la bolsa Está bonita Está bonita Esta chamada De muy chiquita Para mí Todo quiere Segundo viaje Segundo viaje Como pueden ver Tenemos un largo camino Segundo viaje Segundo fracaso Amigos Amigos como pueden ver Ya me lo terminamos Ya ahorita Lo que les quiero es Acabar lo más rápido posible Para irnos Y ya en la casa Si sale algo más bueno Yo les digo Les dejo saber en un video Pero ya en la casa Y como les voy a decir Muchas gracias Por ver mis videos Síganme Vamos empezando En esto de los almacenes Cada vez se va poniendo mejor Y hay que echarle las ganas Porque Se pierde y se gana Y lleva unos cuantas meses De andar Heche y heche viajes Muchas gracias Por ver mis videos